Señoras, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, cuando uno hace una evaluación de todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, a propósito de todos estos temas que manejamos y de lo que ustedes acaban de ver con relación a los comercios y esa preocupación legítima que uno tiene con cada cosa que se da en el país y que prácticamente cuando uno evalúa todo el panorama en todos los órdenes, se encuentra hasta ciertos tipos de informaciones que uno dice, wow bro, y todavía existe una comparación de esa desde el punto de vista de la condición de nosotros, de lo que nosotros somos esencialmente como seres humanos. Y miren el por qué se lo estoy diciendo de esa manera. Salió un artículo ayer haciendo referencia a lo siguiente. La República Dominicana, el tercer país de América Latina con menor esperanza de vida. Yo he dejado todo de lado, de todas las informaciones, de lo que hará el Senado de la República en el día de hoy, de la decisión que tomará, que si hay cuántos muertos por Clarence, aparte del dato de los 177, que fue la última cifra que compartió el Ministerio de Salud Pública, que si hay una cantidad importante de muertos por COVID-19. Todo eso yo lo he querido dejar de lado para mirar esta parte que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hace las siguientes reflexiones y hoy estamos culminando esta semana de trabajo, estamos culminando este programa y es bueno y necesario debatir estas cosas con ustedes. Dice que los seres humanos viven como media 5,5 años más ahora que a principios de este siglo, ya que la esperanza de vida global ha pasado de 66.5 a 72 años. Pero ¿qué pasa? Que este y otros avances podrían reducirse con la pandemia del COVID-19. Por eso la relación y por eso quiero establecerles la relación en estos momentos. Porque esta advertencia en este informe de la Organización Mundial de la Salud llega como en un buen momento para nosotros entender esta parte del por qué nosotros como país estamos ocupando el tercero lugar en América Latina con menor esperanza de vida. Por ejemplo, en Latinoamérica, encabeza las estadísticas Costa Rica con 79.6 años. seguida de Cuba 79, Panamá 78, mientras que los países con menor esperanza de vida en la región son Bolivia con 71.5, Guatemala con 73.2 y República Dominicana con 73.5, según la Organización Mundial de la Salud. Las estadísticas de salud mundial que anualmente publica la organización que aún no incluyen datos sobre este año 2020 y por tanto no muestran el impacto del coronavirus indican avances que sin embargo, cuando uno evalúa todo el panorama, se ven amenazados por la pandemia según estos datos que ha dado la Organización Mundial de la Salud al presentar los nuevos datos. ¿Qué uno puede decir de eso? Que aunque la mejora en la esperanza de vida es patente, la Organización Mundial de la Salud que sigue subraya, que sigue habiendo una enorme brecha entre los países más desarrollados, donde el indicador alcanza los 80.8 años, mientras que en las naciones en desarrollo, que ahí no tenemos que incluir nosotras, que es de 62 años, con cifras del 2016. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque aquí influyen un sinnúmero de factores. La calidad de vida. Aparte de esa calidad de vida, lo que percibe el dominicano el que tiene el menor de los salarios y que prácticamente, por ejemplo, hay un sinnúmero de ayudas que en otros países, en las mismas condiciones de nosotros, son evidentes. en cuanto a que hay más tranquilidad. Porque tienen aspectos fundamentales de la vida del ser humano seguras. Pueden tener sus hijos estudiando y esos muchachos van a la escuela, reciben ciertos beneficios, reciben calidad en la educación. Fíjense que aunque nosotros hemos logrado algunos aspectos positivos en el ámbito educativo, cuando hemos tenido los reportes de la última prueba fácil, ustedes vieron los datos que arrojaron. Para que usted tenga una mínima idea, que aunque usted escuche el 4% del producto interno para la educación, cuando se han hecho las evaluaciones educativas, nosotros no hemos jugado nuestro papel como lo amerita todo el procedimiento. Entonces, nosotros estamos como en una lucha constante constante de angustia, de pensar en el futuro, de lo que viene, una lucha importante con lo que tiene que ver con la desigualdad social. Y nos hemos mantenido en una lucha importante con relación a eso. Porque hemos querido como que nuestros problemas se resuelvan. pero lamentablemente en países como los nuestros esto va a cónsono con las disposiciones que pueda tomar el pueblo en un momento determinado y se los voy a poner fácil. Antes del COVID-19 ustedes vieron la lucha que sostuvieron los jóvenes y que se movieron a la plaza de la bandera y eso movió a que sectores poco frecuentes de involucrarse en las luchas sociales como la clase artística llamara su atención y se pusieron a una reclamando cuidado y la atención debida para que nosotros pudiésemos lograr unas elecciones municipales como manda la ley con todos los niveles de garantía establecidos y eso se pudo lograr por lo que nosotros nos empoderamos y logramos que se tomaran iniciativas importantes principalmente del respeto hacia esa parte de nuestro pueblo tan valiosa como es la juventud que se empoderó y que muchos pensaron que esa juventud estaba en Chercha en Dembow en Juca y esa juventud se levantó y dijo aquí estamos nosotros basta ya vamos a hacer un alto en el camino entonces nosotros vamos a tener que tener claro muchos aspectos de lo que nosotros estamos viviendo ¿por qué le menciono todo esto? porque todo esto forma parte hasta de la misma calidad de vida que recibe el dominicano porque cuando usted tiene resuelto lo prioritario usted tiene ciertos niveles de tranquilidad en su vida normal y cotidiana fíjense que cuando la gente se va a los Estados Unidos habla de los programas sociales y del dinerito a veces que recibe y que se mueve aquí que recibe del programa de gobierno tanto y que se la busca por aquí y que se pertenece a tal programa y que recibe recursos que recibe dinero para sus alimentos que se acumula cupones y con esos cupones va y compra comida y cuando tú vienes a ver acumula un sinnúmero de facilidades que le permiten sobrevivir y hasta mantener a su familia aquí en la República Dominicana y cuando vienen de allá dicen yo estoy tengo un trabajo me pagan a 10 pesos a 10 dólares la hora pero con todo y eso pueden mantenerse allá y mantener a sus familiares aquí y todo eso forma parte de las facilidades en el plano económico que tienen establecido esos gobiernos nosotros no nos podemos comparar nunca en la vida vamos a poder hacerlo porque somos un país subdesarrollado pero uno dice por eso lo de la calidad de vida influye y por eso esto que yo he querido compartir con ustedes lo ha puntualizado de esa manera el tercer país en América Latina con menor esperanza de vida y influyen todos esos aspectos usted lo puede evaluar por donde usted quiera y lo puede colocar sobre la mesa en diferentes aspectos y todo cada uno de ellos nos muestra que realmente nosotros tenemos que ir evaluando todos los escenarios a los cuales nosotros estábamos con situaciones complicadas presentando antes del COVID lo que tenemos que seguir en este momento como los otros nos estamos desenvolviendo y lo que vendrá después que no sabemos cuándo porque esto no tiene fecha establecida entonces todos estos aspectos debemos nosotros tomarlo en cuenta y le digo cuáles aspectos nosotros tenemos que tener pendientes y tenemos que ponérselo sobre la mesa en la búsqueda de soluciones cuando aquí pasen el proceso de elecciones y ya tengamos completo la parte congresual y la parte presidencial al que le toque que salga ganancioso de ganar la presidencia de la república tiene que saber que se va a tener que enfrentar a un país con estas condiciones a propósito de la esa poca calidad de vida del dominicano porque nosotros desde hace mucho tiempo fuimos acumulando cosas y acumulamos cosas por aquí acumulamos por allá sin hacer exigencias al gobierno de turno y a mí me apena mucho que nosotros estemos ya unos meses de que salga el gobierno del presidente Medina porque la valoración del primer de los primeros cuatro años del presidente Danilo Medina y donde él tenía todo el ánimo de que estas cosas se implementaran un sinnúmero de cosas que ayudaran a cambiar y a llevar por otro rumbo la república dominicana comenzó a debilitarse en el segundo periodo fíjense entonces yo he notado que la república dominicana pasa eso cuando los que dirigen la nación se les antoja continuar pero entonces continúan y salen favorecedores porque ya nos han dado muestra que los primeros cuatro años siempre son buenos pero los segundos cuatro años nunca han sido buenos de ninguno de los que nosotros hemos tenido hasta este momento porque cometen el mayor de los errores y es repetir a la misma gente en el poder cuando usted repite los mismos cuadros de un de los primeros cuatro años los repiten el segundo es totalmente un fracaso debería ser todo lo contrario que de la primera iniciativa entonces se logre una segunda iniciativa importante en los segundos cuatro años que le muestren a la gente que es totalmente diferente totalmente diferente entonces la gente lo que hace es que al tener la misma gente los mismos funcionarios pierden las esperanzas y tú escuchas escuchas mucha gente decir y para qué vamos a pedir tal cosa si ahí está la misma gente y fulano está ahí desde el año qué sé yo cuánto ya la gente se pone con los funcionarios con la situación del COVID y si qué día es hoy y a cómo estamos hoy y tal asunto que usted tenía que resolver y no es para mañana no es hoy y ese funcionario cuando está ese funcionario está en ese puesto desde el primer periodo desde el 2012 está ahí entonces los rotan un funcionario que ha estado en esta entidad lo cambian y lo ponen en esta entidad esta que está en esta entidad lo ponen en este y ese lo ponen en este entonces se convierte todo en un círculo vicioso donde el que tiene tantas oportunidades de manejarse por tantas instituciones llega un momento en que no le importa y que piensa que él se está trasladando por esos lugares porque es un regalo porque él pertenece a ese grupo él pertenece a ese anillo y por lo tanto a él le corresponde porque él trabajó para que esa persona llegara al poder entonces eso hace que el funcionario no trabaje para mejorar la calidad de vida del dominicano no y para qué porque lo que los funcionarios mejoran ahí aquí es la calidad de vida individual de ellos pero no la calidad de vida de la gente que va hace una fila y vota para darle su voto de confianza entonces nosotros vamos repitiendo todo eso en un círculo vicioso de manera permanente sin que haya ningún cambio notorio en ese sentido y nos quedamos todos miren al final de la jornada sin poder resolver y sin tener el ánimo de llamar la atención y de decir no 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 pero mira esto tiene que comenzar a cambiar entonces yo que tengo mucho tiempo diciéndole a ustedes que estamos en el mejor de los momentos le digo el por qué porque salga ganancioso quien sea no importa rojo blanco morado el que salga tiene necesariamente que nosotros vamos a tener que hacer un plan nosotros la gente común y corriente vamos a hacer un plan usted me dirá mi pensó y cuál va a ser el plan nosotros tenemos que comenzar a hacer nuestro listado como cuando usted va para el supermercado usted va y hace su listado y establece las reglas usted dice yo voy a comprar arroz yo voy a comprar habichuelas yo voy a comprar carne yo voy a comprar ensaladas y usted lo lleva anotado para usted no salirse de ahí para no antojarse de más nada decir no yo vine a comprar esto y ya yo lo tengo en el carrito entonces eso tenemos que hacer todos con el país tenemos que ponernos todas a una con relación a eso el que salga ganancioso no importa que sea tiene que comprometerse con este país a proporcionar todas las herramientas habidas y por haber para darle al dominicano calidad de vida calidad de vida porque de manera lamentable nos hemos pasado la vida en una lucha constante esperando que las cosas se resuelvan y al final de todo lo que vemos es prósperos empresarios prósperos funcionarios públicos que salen de sus puestos como van a salir muchos ahora en agosto con toda su vida resuelta la de ellos y la de toda su familia mientras que la calidad de vida de usted y la calidad de vida de todos se nos ha ido deteriorando poco a poco entonces ya nosotros tenemos ese compromiso para eso es esta parte final del programa para que haga para que todos vayamos levantemos nuestra mano y tengamos que realizar nuestro compromiso en ese sentido así que ya ustedes lo saben esperemos que haya levantado su mano y que sepan que tenemos que comprometer a los candidatos que están ahora mismo para el que salga ganancioso le brinde al dominicano la posibilidad de tener mejor calidad de vida feliz fin de semana cuídense mucho nos veremos ustedes y nosotros en la próxima oportunidad vamos a ver